¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver estas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargé, o sea Pay. Y además si compréis las skins con Traylor se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y vamos a por ello, vamos a ver ahora sí que sin las jugadas, primer clip que dice increíble, calculado 100% que iría a hacer esto. Vamos a ver, seguro que ha sido algo de suerte. Tira la flash. Y hace el salto placeado. Este salto es difícil de masterizar y lo acaba de hacer cegado. O sea, no sé si muchos de vosotros sabéis hacer este salto, pero que complejo es un rato. Siguiente clip, el equipo se estaba cayendo, no sé si íbamos a rendir, pero de repente ocurre esto. ¿Un plata alto? Ojo, parece en nuestra sección un clipazo, si tiene que hacer, eh. Bueno, la piña se la tira más bien a su compañero, las cosas como son. ¿Ok? Este tío es plata y yo soy bombero. Pero tío, este tío no es plata ni de coña. Tremendo. Bueno, ahora vamos a ver uno versus cuatro con la scout. Vamos a ver. Se hace el primero con bomba plantada. Se hace el segundo a través del humo. Al tercero de los gobs, maravilloso. Y al cuarto de tiro de cabeza. Increíble, tío. Ahí la suerte. Siguiente clip. Menuda suerte he tenido. Vamos allá. De hecho, estaba rotando hacia la bomba de A. Y de repente dice, voy a pegar un tiro. A ver qué es lo que pasa. En fin. Siguiente clip. He jugado contra alguien que tiene solo una mano y ha pasado esto. ¿What? Al parecer, esta chica juega solo con una mano. ¿Cómo lo hace? Parece portuguesa o brasileña. Hostias. O sea, para que veáis, chavales, que no hay límites, ¿eh? O sea, desde aquí. Sirilíquica. Todos mis respetos y seguramente los vuestros. Tremendos. Dejé fijaros, ¿eh? Voy a dejar los dos clips. Pero fíjate, ¿eh? Y ahí cambia. Qué bueno, tío. Flipando. O sea, el mejor clip con diferencia del día de hoy. ¿Vale? Vamos a ver ahora una jugada de Junior con el AVP. Jugador de triunf. Contra Team Liquid. A 32 de vida. Me escojono. Vale, Saza Twitch. Saza Grimm. Hostia, no falla, ¿eh? No falla. Se queda a 6 de vida. Brutal, ¿eh? Brutal lo que acaba de hacer ahí Junior. Mi mejor flick después de 2000 horas en contra. Vamos a verlo. Vale, matar primero. Le mete la mega cámara rápida. Se ha tenido que romper la muñeca, seguro. Bueno, tan solo le queda a uno. Vuelve la cámara rápida del horror. Y ahí lo tenemos. Hostias, es un tiro muy complicado, ¿eh? Cuando la pistola de tu oponente solo le queda una bala. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale. Ahí lo mata con la Glock. Supongo que ahora cogerá la USP del rival. Tiene una bala. Y le mata saltando, no te lo creo. O sea, en ese momento estoy su de cojones, ¿eh? Siguiente clip. Ese busteo es demasiado estúpido. A ver. Hostias, esto no lo había visto en mi vida, ¿eh? Vale, se pueden subir los dos. Ah, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿What? ¿Qué? Claro, y tienen que entregarle el rehén. No te creo, tío. A tal del rehén. El otro que no sé por dónde le vienen las hostias. Tardan en verle. ¡Y no le matan! Y no le matan. Hostias, esto no lo había visto nunca, ¿eh? Y último clip. ¡Ay! Y este es lo que quería enseñar. De hecho, sí que lo apunté para último. Eh, flipad lo que hace la gente de Jardón, chavales. Esto es una monstruosidad. Es que imaginaros. ¿Qué os hacen esto? Vas a jugar de Jardón de risa. Si os viene un tío... Bueno, vamos a ver repetido. Un tío volando de la nada. Con dos minas. Te puede hacer esto. Y es que encima, surfeando ahí. Con el... Con el tejado. Madre, amor hermoso. En fin, chicos y chicas. Vamos a por la segunda sección. Turno de reírnos. Turno de ver locuras. Como la primera que dice, estaba reorganizando la oficina. Vamos a ver. ¿Qué? Hostias. No ha sido Adrede, ¿no? No ha sido Adrede, ¿no? Estoy flipando. En fin. Siguiente clip. Cuando el AWP te hace demasiado daño. Te golpea demasiado fuerte, mejor dicho. Vamos a ver. Hostias. Hostias. La derrapada que ha metido ha sido monumental, ¿eh? Vamos a verlo repetido. Porque flipad, ¿eh? La estampada. O sea, le matas y encima se come la pared. En fin. Siguiente clip. Vamos a verlo. No pone un título como tal. Vitality que ganó 3-2 al Nabi. Vaya reverse sweep hicieron, ¿eh? Un 0-2. Un 3-2. Es brutal, ¿eh? Vale. Situación de 2 para 4. Vale. Bueno. Zewuya Pes haciendo magia. ¿Dónde está el fallo? Aquí. Ok. ¿Te fusa? Pero sí. Yo creo que se pensaba que no se había cargado a los dos. Le ha explotado la cabeza. Yo creo que pensaba que no había matado a los dos. En fin. Siguiente clip. El primer colateral de mi amigo. Vamos a verlo. No sé por qué, pero esto va a acabar mal. Si está en esta sección, va a acabar mal. Voy en primer colateral. Siguiente clip. El boss me ha matado haciendo un 360 mientras hacía bunnyhop en el modo de entrenamiento. ¿Qué? A ver. ¿Vale? ¿Vale? Eso de momento no parece muy espabilado. Ahora viene el bueno, ¿no? Joder. Joder. Ese es global. Ese es global. Madre por el monstruo. Bueno, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si os ha ido así, reventad el botón de like. No olvidéis decirme vuestra jugada favorita. Y suscribiros para más vídeos de Counter-Strike. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.